y no me equivoco ¿Qué le robaron? Me robaron 130 paquetes de cigarrillos ¿Qué tipo de cigarrillos? Nacigomay, Maygoro ¿Diferentes más? ¿A qué hora sospechas saben? No sé, yo no sé ¿Eso fue cuando? Anoche ¿Por ahí se le metieron? Sí, por ahí ¿Qué negocio te tiene? ¿Qué negocio? Una apoteca ¿Cómo se llama esto aquí? Yo sé ¿Qué más le llevaron? Me llevaron un dinerito en efectivo y me llevaron la tarjeta y el paio de whisky me llevaron ¿Primera vez que le pasa esto? Sí, porque ellos intentaron otra vez pero no pudieron pero ahora sí lo lograron ¿Usted no sintió nada? No, yo no sé ¿Qué le soltas a los militares directamente como al coronel de aquí dispuesto? ¿Qué le pides a la justicia de aquí? Coronel Mercedes Que por favor que patrullen más porque ahora mismo no se ve un policía después de las 11 no se ve un policía en la calle después de las 10 o las 11 Entonces, entonces que tú sientes una inseguridad que hay en el municipio de Tenario en Arredo Seco Sí Esto está inseguro ya no hay para nadie ¿Está corto usted abierto? Lo más que yo duro hasta las 9 y media o las 10 por allá Aún Riega Aún Riega ¿Su nombre es? Clemente Muñoz ¿Usted no sabe el monto más o menos de cuánto lo llevaron en total por todo? No Hablando de dinero en efectivo y mercancía Si uno calcula cerca de los 200 ¿De 200? ¿De 200 mil pesos? Sí Muchísimas gracias Yo subí a esa pared ¿Por qué por aquí que se le vuelan? Por esa casa que está allá Por una casa que hay Entonces se pasan por ahí y vienen ahí bajan aquí ¿A cómo le damos plata no gracias? Dígame ahora ¿Por qué eso fue eso? Esa fue la otra vez que intentaron de meterse ¿Se le quedó eso? Se le quedó eso Déjame ver Póngala así en la mano Es una sevillana Ajá Déjamela ahí Gracias Gracias